¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Juancho Sports. El día de hoy, bueno, pues vamos a transmitir un poquito lo que es el Clásico Nacional, América Chivas. Espero que lo disfruten y pues vamos a ver qué tal salen, porque los últimos dos encuentros han resultado en empate de a uno a uno. Y bueno, pues como que hace falta que un Clásico nos llene un poquito de emoción y de goles, ¿no? Como grandes Clásicos que nos han tocado ver. Pero pues vamos a verlo aquí en su canal y espero que se la pasen muy bien. Bueno, estamos a punto de empezar el partido. Clásico Nacional, señores. Ay, a ver cómo nos va, ¿eh? Bueno, no sé si sepan, pero yo lo voy a la América, así que vamos a ver cómo nos va. Estamos aquí grabando. Compartemos un poquito lo que es la emoción. Esperemos que haya emoción, esperemos que haya muchos goles. Esperemos que no haya expulsiones, porque luego ponen de protecto eso a las chivas por lo regular, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, vamos viendo, señores. Vamos viendo, señores. Les voy a presentar a nuestro anfitrión, a mi compa allí, que es el que se encarga de editar los videos. Nunca sale en cámara, es un poco tímido. Ustedes es del Atlas, así que ya sabrán. Pero ahorita, se va a sentar aquí la margarita para que vea el partido con nosotros. Jey, mijo, siéntate aquí, vente, 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 vente. Va llegando Chivas, primera llegada. Bueno, bueno, cortó el balón en defensa de la América. François, Memo, agarra el balón. Salen por la banda. Estamos viendo. El star está en el star. El muchacho Córdoba, una de las grandes promesas de la América. La verdad que se le ve, se le ve bien. Se le ve un buen fútbol. Y ya le quitaron el balón, ya le quitaron el balón a la América. Ah, pero ahí llegó el defensa. Ese fota-fota está quebrando cinturas, pero no hay nadie, señores, no hay nadie. Estoy tranquilo. Ahí está jugando Giovanni, el cual no sé qué tiene que estar haciendo en la América. Una matanga, todavía contiene la palabra. Mira, ahí está la matanga, llegó el día y agarra el balón. Pero pues obviamente ya se lo quitaron inmediato. Está jugando mejor Chivas que América. Pronto van tres minutos, pero está jugando mejor. Está atacando. Está defendiendo. Sigue, 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 sigue. ¡Ya, ya, ya, pasa el balón! No, muy lento. El poeta, el poeta, y es bueno el poeta Benedetti, pero se tardó mucho, pero bueno, le comentaron falta. Así le dicen el poeta. Sí, claro. Colombiano. En 2016, ¿no? Pues es de la chiva, amigo, ¿qué puedes esperar? Ahí está todo a Mickey Mouse. Richard Sánchez va a tirar. Es buen tirador, es buen cobrador de tiros libres, tiros de castigo. Vamos viendo, a ver si nos sorprende. Vamos viendo. Está haciendo mucha presión la chiva, a ver, no está dejándose ir a la América. Bien, 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 bien. Bien, bien. Muy buena, bien. Pero no hay nadie, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ahí está. ¡Hijoles! Pues, ¿cuál reacción de Dudinho? ¿El balón fue en uno? Acabezó mal. Exacto, no le metió ponche. No fue, no fue con la pierna. ¿Fue con la pierna? Sí. Pues le faltó ponche. Qué bonito informe, ¿no? Está presioso la vez. Esas palabras brillantes. ¡Ja, ja, ja! Muy buen pase. Ochoa, 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 iba solo, iba solo el chiva. Y se topó con pared. Parece que viene chivas. Ya le llegaron dos a la marca. Acá dos acá al centro, la desviaron. ¡Ay! Está Ochoa, está Ochoa. No pasa nada, señores, por ahí. Pero... Ya van dos que falle a puta puta. Así es. Esperemos que siga así de... Falle, falle. Buen tiro, la defensa ahí también, cumpliendo como siempre. ¡Ábrela, ábrela, ábrela allí o al otro lado! Córdoba... No, no, no. O sea, no tienen... Y es de los buenos del Córdoba. No sé. Bien, bien. ¿Ya te lo llevaste? El Poeta, el Poeta. Sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, qué pésimo pase, Dios. El árbitro no juega. Bueno, no es para las chivas. ¿En el América no? No, eso fue hace mucho tiempo. ¡Uy! Así era. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, 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 vamos. Recórtalo, recórtalo. Recórtalo. ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, co! Henry, ¿qué onda contigo, Henry? Había hecho todo y veía esa no nombre. ¿Cómo se hace tu recorte? Viene hacia el lado izquierdo. Vamos, 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 por la banda. ¡Buen pase, buen pase! ¡Tira, tío, hombre! Córdoba, ábrela, ábrela, ábrela. Eso. Eso, eso. Tranquilos, muchachos. Tranquilos, tranquilos. ¡Buen pase! Recorta, tira. ¡Gol! ¡Gol! Y la matanga, la metió la matanga de Giovanni. ¡Buen gol, eh! ¡Buen gol! Hace una de esas cada 50 partidos, este muchacho. Bueno, como lo dije, no dejes de una matanga, Giovanni, eh. Pero, sale con la buena pincelada. Muy buen gol. Y va otra vez, va Giovanni otra vez. Va, 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 va. Ábrela, 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 Giovanni. ¡Oh, qué esperas! Ábrela, ábrela. ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! No, ya está abogando Richard. ¿Alcanzó a abrir? Sí, alcanzó a llegar. Fíjense cómo están las cosas. La chiva estaba jugando, a mi gusto, estaba jugando mejor la chiva. Estaba presionando más, tenía más llegada. Pero desperdiciaron mínimo dos claras de J.J. Macías. El americano tenía tanta llegada. Pero la única que tuvo, pues la metió el Giovanni. Entonces, pues así es el fútbol. Es la realidad. Tu matanga. La matanga. ¿Cuál es el centro de la chivas? Ah, pero mejor el defensa, como siempre. Adelantamos en los defensas de la América. Pero bueno, va al córner. Vamos a ver. ¿Va en el pantalla? ¿Va a quedar así? No. En el primer tiempo. En el primer tiempo va a minuto 32. Pero va al córner por parte de la chivas. La verdad es que sí, los clásicos, para mi gusto, han venido a la baja hace unos años. A mí me tocó ver grandes clásicos. Grandes clásicos. Aquel de Villic, Calucha, Ramón Ramírez, Mirzal Espinosa. O sea, clásicos que eran de 3-2, 3-3, 4-3. O sea, jugadores que se la rifaban, que literal, daban todo por la camiseta, ¿no? Y hoy en día, la verdad es que los clásicos, pues, han bajado mucho. Han bajado mucho. Esa es mi opinión, ¿eh? Va a cobrar falta la chivas. A ver si esa es de peligro. Esperemos que no. Bueno, parece que amenazan chivas. Nada, nada. La verdad es que chivas no está dando ni... O sea, llegan, pero no. Por nada, no. Va a otra falta. A ver, ¿qué pasa ahorita con las chivas rayadas? Que van perdiendo. Van perdiendo, van perdiendo. Va llegando el leo. Alcanzado en el pase, llegó Córdoba. Y... ¡Ah, está, 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 está! ¡Dásela, dásela! ¡Oh, cómo va! ¡Oh! ¡Ay, no puede ser, poeta! ¡Pueta, te duro, bro! No, pero al parecer la desviaron, ¿eh? Al parecer la desviaron. Porque siguen ahí todos en el área. ¿Qué pasó? ¿Paneron a alguien? No, sí, sí, es córner. Es córner. Alguien la desvió. El poeta no iba a fallar así. Richard, Richard Sánchez va a cobrar el córner. ¿Va? Bien, la defensa de Chivas, bien. Córdoba, ¿qué es eso? Córdoba, ¿por qué está atrás? Hasta el portero llegó ya, Ochoa. Ahí va Chivas, va Chivas. Parece que es su última oportunidad, ¿eh? Estamos a, bueno, estamos a ver a minuto 37. Pero ya está marcado por dos defensas. Alcanza el pase. Se acomoda una vez más. Otra vez va. Insisto, Chivas está llegando mucho, pero realmente no está sabiendo definir. ¡Ah! Se quitó a dos, muy buena. Esa es falta. No, no fue falta, no fue falta. No fue falta, se nos hacía arriba. ¡Oh, Ochoa! ¡Ochoa, señores! ¡Oh, señores! Ya había marcado fuera del lugar de la Matanga. ¡Yuvani! Y acá esta oportunidad, primer tiempo. La verdad es que estaba malo en el partido. La única moción ha sido esa. Y las, obviamente, las intervenciones de François, de Mochoa. Aquí dicen que es una coladera, pues yo no lo he estado viendo. Las Chivas están llegando. Puede ser su última oportunidad de este primer tiempo. Lo he dicho todo el partido. O sea, las Chivas han llegado en más ocasiones, pero no han definido. Buen tiro, pero Ochoa la escupió, la escupió, pero estaban ahí los defensas. Fue lo bueno. Un cortito. Ahí va la Chivas, ahí va la Chivas. Quiere mandar al centro. El Chapito lanza el centro. Ahí está el portero, François. Seguro como él solo, ¿eh? Segurito. Se acaban de cumplir los primeros 45 minutos. Vamos a ver el ámbito, cuánto agrega. Ya ven que no agrega mucho en el primer tiempo. De hecho, acaba de pintar, señores, acaba de tener el primer tiempo del clásico nacional. América vence por un gol a las Chivas. Gol de Giovanni. No, no puedo comer de opinión. Para mí Giovanni es una matanga. Es un espejismo, pero bueno, metió el gol. Así que va ganando las Águilas. A un rebaño que, la verdad, para mí ha jugado mejor. O sea, bueno, ha llegado mucho más a la portería, pero insisto, Jota Cota Macías falló dos clarísimas que no podían callar. Y en América, la más clara que tuvo la metió. Así es que, el primer tiempo flojo. Un primer tiempo que, la verdad, a mí no me acaba de convencer. Insisto, he visto a lo largo de mi vida muchos, muchos clásicos. Y yo creo que sí va a la baja. Pero bueno, vamos a esperar un tiempo a ver qué nos depara. Dejen su comentario, dejen su comentario en la caja. ¿Qué le está pareciendo el clásico? ¿Le está gustando? ¿Está decepcionante? ¿Quién ha jugado mejor? ¿Les gustó el gol de Giovanni? ¿Fue un muy buen gol? Muy bonito gol, de verdad. Recuerden, en la caja de comentarios, recuerden también, dejen su like, su like. Y te vamos al segundo tiempo. Empezamos al segundo tiempo, señores. En América ya tuvo que hacer un cambio. Salió Emanuel Aguilera, que según eso, por molestias musculares. Lopal, pues no es muy buena noticia, porque, pues es lo mejor que tenemos en la defensa, junto con Bruno Valdés, pero bueno, ya sabemos que Bruno Valdés que está lesionado y, pues ya prácticamente fuera del torneo. Pues a ver, a ver cómo nos va. Porque la verdad es que sin Emanuel y sin Bruno Valdés, pues la defensa prácticamente está muy, 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 muy desprotegida. Es que vamos a ver si este segundo tiempo ya nos da un poco más de emociones. La verdad es que, como lo dije, el primer tiempo dejó mucho que desear. Obviamente está bien porque va a ganar en América, pero no nomás como aficionado de América, sino como aficionado al fútbol. Pues estoy esperando un buen partido, ¿no? Emociones, llegadas, o sea, todo lo que un clásico debe generar, ¿no? Ahí va el poeta, ahí va el poeta, Vanedetti, va por la banda, va por la banda, ya, 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 buen pase, sí, 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 da la vueltita, da la vueltita. ¿Qué es eso, Henry? Un buen centro, un poquito lejos, no, no, muy poquito no, lejos. No, 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 las chivas no tienen, no saben definir el área, ¿eh? ¿No? Hubo unos pases equivocados de las chivas, qué bueno que así sigan, ¿no? Ahí vamos, 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 un tiro, oh, ¿quién fue? A Fus Suárez, creo, digo, no era fácil el tiro, no era fácil, pero, la desvío el plazo, no pasó ni cerca la portería, hay que exigir, a los jugadores de la América se les debe exigir, por eso son de la América, si no estuvieran en las chivas, no es tu equipo, donde si fallan, al final no pasa nada, son compromistas, se premia la mediocridad, en la América tienes que triunfar, si no triunfar, vámonos, que la vaya bien, va llegando, va llegando, va llegando, la América, buen pase, uy, no, ¿qué es eso? ay, no, ahí está, cólera, gol, gol, ah, ¿qué pasó? falta, ok, anulado, no, 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 ¿cuál fue? no, 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 lo bueno es que las chivas no les ayudan, es lo bueno, yo no veo cuál falta, cuál falta, güey, no, 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 es fútbol, señores, es contacto, no es para niñas, que igual, va, sí, checarlo, qué se trata, no nomás a favor de las chivas, pues nos anulaban el gol, señores, para mí no hay falta, pero bueno, déjenlo en la caja de comentarios, fue falta o no fue falta, te acuerden de dejar su like, es muy importante, señores, la verdad es que yo no sé qué está pasando con este clásico, minuto 78, señores, minuto 78, y está moridísimo el partido, esa es la realidad, no, 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 qué mal está jugando las chivas, ese J.J. Maciérrez dicen que es de lo mejor que hay en México, delanteros, y no, 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 no puede acomodarse simplemente, ahí va las chivas una vez más, minuto 85, ahí va el Messi mexicano, ahí va el Messi mexicano, vale, le cayó de pura suelta, pero para variar, lo que ha hecho todo el partido, fallar y fallar, ese Rey de Martínez también, otro, otro que no debería estar en el América hace mucho tiempo, se hubieran deshecho de él, la verdad que, son jugadores que te dan un buen partido, y te avientan cinco malos, o sea, irregulares, además no puede, una falta innecesaria de la bricha, sí, sí fue falta, minuto 87, señores, al parecer todo va a quedar así, no, ya no están ni corriendo los jugadores, sigue peleando un poco el América, con Córdoba, pero, sin sentido, o sea, no hay un jugador en el América, o sea, que baje el balón, ponga orden en la media cancha, y reparta, simplemente no lo hay, así de sencillo, y es mi opinión, desde que se fue, Samueso no ha llegado un jugador, que ponga orden, mis chicos, o sea, que reparta el juego, por eso en América, podrá ganar partidos, o sea, y aunque yo no voy a la América, me gustaría hacer un escenario sentido, o sea, aunque puedas ganar partidos, no convences, es una realidad también, o sea, y la chiot, ni se diga, o sea, minuto 89, no sé si ya podríamos estar hablando de, de un poquito análisis, de lo que fue el partido en sí, aunque creo que no va a ser difícil de adivinar, a menos que pase algo, ahorita que las chivas empataron, o América metiera otro gol, la verdad es que ni así, yo creo que mi opinión del partido, va a cambiar mucho, eso es definitivo, ojo, que ahí va la Chofis, ahí va la Chofis, no nos vaya a callar la boca, en esta, una de las últimas jugadas del partido, del Messi mexicano, ahí va la Chofis, buen centro, buen centro, pero mejor, mejor la defensa de la América, insisto, actuando bien la defensa, o la chiva está muy mala, estuvo muy cerca la chiva de llegar, no, 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 los comentaristas dicen que casi la meten, casi no la metió, y estaba algo retirado, pues ya se acaban de cumplir los 90 minutos, o menos 4 que agregó el árbitro, 1-0, gana la América, vamos a ver si ya pita el árbitro, o va a dar una oportunidad a la chiva, hacer una cosa más, no, ya, pitó, se acabó el clásico nacional, lamentablemente, un partido, muy aburrido, muy flojo, ese es el análisis al final de cuentas, sí, estoy contento, ganó la América, un clásico más, 3 puntos, pero yo insisto, esto es lo que ya hace falta en el fútbol mexicano, o sea, en este tipo de partidos, que antes se entregaba todo, el alma, la vida, o sea, y no exagero, este, que se veían las ganas de jugar, de demostrar, de humillar, inclusive al contrario, futbolísticamente hablando, eso ha quedado muy en el olvido, eh, insisto, es un buen, es un buen triunfo para la América, al final de cuentas, un triunfo más para Miguel Herrera, que es, si no me equivoco, el técnico con más clásicos ganados, eh, ya sea Chivas, Pumas, Cruz Azul, pero bueno, este, a mí se me da con más sabor de boca, estoy contento obviamente, porque ganó la América, pero queda esa sensación de más, de poder acabar con tu adversario, acabar con tu enemigo toda la vida, y pues, 1-0, con un gol de Giovanni, que insisto, para mí, no debía estar en la América, metió el único gol que va a meter, yo creo que en toda la temporada, eh, y pues, esa es mi análisis al final de cuentas, es un partido flojo, aburrido, pero pues ganó la América, señores, que al final de cuentas, es lo más importante, así es que, déjense en la caja su comentario, qué les pareció el clásico, los decepcionó, les gustó, eh, qué les pareció este tipo de videos, este primero que hacemos, espero que les haya gustado, para poder hacer otro, otro tipo, otros más, eh, de otros clásicos, contra Cruz Azul, contra Pumas, a lo mejor en clásicos no, pero contra el Atlas, que también son partidos interesantes en la América, bueno, recordemos que todos los equipos, les van a ganar a la América, entonces, por regular son buenos, déjenme en la caja, si les gustó, déjenme un like, es muy importante el like, para poder continuar haciendo este tipo de videos, eh, bueno, les despido, mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. y estamos en contacto. Gracias.